Música 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 Ella me mira cuando baila Ella se dice cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un brinco eléctrico en el corazón Ella me mira cuando baila Ella se dice cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un brinco eléctrico en el corazón Baila, como si no haces la cuenta Para que te sienta despierta Y el agonso de que no se sienta Baila, baila, para que paiera la renta Para que te sienta despierta Baila, baila, baila sin razón, razón Baila, gusta que baila Para que te pierda la calla Baila, baila tu revancha Con toda tu felicidad Música 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 Ella me mira cuando baila Ella se dice cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un brinco eléctrico en el corazón Ella me mira cuando baila Ella se dice cuando baila Y me da un brinco eléctrico en el corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal!